Música 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 Ok, buenas, este, Lulu aquí otra vez, y nada, ehh, continuamos con la historia, la última vez, en el último episodio que grabé, este, está, habíamos cogido las ocho páginas, y nada, habíamos corrido y Sanderman yo creo que nos agarró, no sé si íbamos a escapar, o si nos agarró y nos trajo a este lugar, pero hola, aquí estamos, Hola, vamos a ver que aventura tenemos aquí, estoy nervioso, vamos a ver otra casita, vamos para esa casita, uh, podemos entrar, la escalerita, vamos para allá, Música 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 Ok, no se puede entrar a esa casita, ok, chilling, chilling, no me molesta, ni me interesaba entrar a esa maldita casa, vamos, vámonos, oh, ok, la música me indica que estoy en el lugar correcto, Música Ok, como eso, ok, no hay nada atrás de mí, ok, voy a entrar aquí, ok, no hay nada atrás de mí, ok, voy a entrar aquí, ok, bien, ok, Flashlight, pop, 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 pop. Hay que ir por aquí. Eje. 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 Eso no me gusta para nada. Ok, vamos a coger. Coleccionista de papeles. Así me llaman. En vez de coleccionista de corazones, soy coleccionista de papeles. Mira, aquí está el primer generador. Bueno, yo creo que eso es lo que tengo que hacer. Ver los generadores. Ok. Get to the tower. ¿Qué es eso? No son papeles. Ok, chilling. Abro en delineador. Oh. Oh, se me pararon los pelos. Mira, aquí hay uno. Prende, 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 prende. Nada, nada. Ok. Chilling por ahora. Por aquí, ¿qué hay aquí? Ah, mira, aquí hay uno. Prende, 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 prende. Prende y coge. Mira, aquí hay uno. Prende, 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 prende. Ok, ok, ok. Uy, 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 uy. Uy. Corre, corre, corre. Uy, ¿qué? Momentan... No, no, no no, no no, no, no no... No, 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 no no No! No! Plum... Vete... Vete... Coge... Ponmema, Ponme... ¡Niag Beetle! Bye, se una bella hora Ponme... NONONONONON ¡No, no, no, no! Sorry! Cristo No puede ser, no puede ser No puede ser que el nene esté detrás de mí también Vamos a coger por aquí Mira que hay uno Pues prendí No puede ser, mira el otro ahí Mira el otro ahí Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ahí lo prendí todo Ay, 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 ay ¿Qué pasó? No, 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 no La madre 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 mía 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 ok fue para allá vamos para acá para de ahí como puede ser con uno no 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 corre corre ahí ahí hay cristo hay cristo hay cristo hay cristo hay señores hay ángeles hay de todo padre señor guárdame de todo esto por favor purifica me no está la escalera para bajar mira que tan queda que tan no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser no 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 cristo 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 Ok, señor ¡Ay, ay, ay! No, 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 no No, 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 viste, viste, viste que no, viste que no Viste Ay, ay, ay Sigue, que te falta poco, sigue Te falta poco, sigue, te falta poco, sigue Que te falta poco, sigue, te falta poco, sigue No miras para atrás, no miras para atrás No miras para atrás Llega, llega, llega Ay, Cristo Me va a dar algo, Señor Me va a dar algo Ay, nada Hasta aquí les dejo el episodio Sí, hasta aquí les dejo los episodios He pasado el susto más grande de mi vida Este juego está increíble Voy a coger un break Necesito un break Nada, espero que les hayan disfrutado Suscríbanse, dale share Si quieren algún otro juego de terror que quiera que jueguen Me avisan, si no, cualquier otro tipo de juego Que esté disponible, chao Cualquier cosa, si les gusta esto lo que han visto Acuérdense en share, like y subscribe, por favor Sería de mucho útil Y nada, los dejo, bye